Yo también las amo mucho, los amo, los adoro, un público memorable. Te quiero tanto, que yo daría mi vida, sin decirte mentiras, no es solo por verte sonreír. Porque veo en tu risa, tantas cosas bonitas por las que soy feliz. Es que tú eres tan linda, que no veo la salida, si me quedo en el mundo sin ti. Pero si estás cerquita, con besos y caricias te apoderaste de mí. Y tengo en tu corazón, un gran canje de jugado por ti, con linda plaza y mi amor. Que eres tan linda, que no veo la salida, si me quedo en el mundo sin ti. Yo no te quiero, tené contigo, para tu malo vida. Porque el cielo, tu eres un infinito, finaliza con sentida. Y tengo en tu corazón, un gran canje de jugado por ti. Con lindas frases de amor, que me encantan y me hacen tan feliz. Y yo no te quiero, tené contigo, tené contigo, tené contigo, tené contigo. Y yo no te quiero, tené contigo, 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 Con las manitas, con las manitas Ay, mi verdad Te metiste en mí Como la luz del bello sol Me asiente a previzar el cristal Como la sombra que me sanas O la cinería y suger Con las manitas, con las manitas Siento confianza, lo deseo cambiar Con las manitas, con las manitas Siento confianza, lo deseo cambiar En cada gota de sangre que tengo Trabalga un recuerdo Cada recuerdo, motivo sincero Ay, quererte más También mi bien Mi vida, mi cautividad Y él sabe Que mi futuro contigo es placer Que verifica mi felicidad Que mi futuro contigo es placer Que verifica mi felicidad Mi felicidad Mi felicidad Mi felicidad Mi felicidad Mi felicidad Ay, mi reina Ay, mi amor Te necesito Te necesito Un marido Quédate conmigo Quédate conmigo Quédate conmigo Quédate conmigo Conmigo, conmigo Conmigo, conmigo Tú eres mi destino Tú eres lo que me hago Tú eres lo que me hago Tú eres lo que me hago